Buenos días, chicos. Estamos en la página número 58. Ahorita les voy a decir por qué. Si recuerdan que en el inciso número 3, ustedes tenían que formar palabras nuevas a partir del prefijo y de la palabra base que le estaban dando, ¿verdad? Entonces, a usted le tuvo que quedar ahí. Revisemos si lo tiene igual. En el inciso 3. Tenía que, en la primera decía antihigiénico, la primera palabra. La segunda tendría que haberle quedado autobiografía, luego bipolar. Solo lo estoy diciendo, no lo estoy escribiendo, ¿sí? El otro es extra financiamiento, el otro era microondas, el otro era triángulo. En el inciso 4 les dice que analicen el ejercicio anterior y expliquen la manera en que se formaron las nuevas palabras. Les pregunto a los que están en casa y a los que están acá. Ahora, ¿cómo se formaron las nuevas palabras? ¿A raíz de qué? ¿Qué necesitaron? Aparte de una palabra base, ¿qué utilizaron? ¿Qué utilizaron? ¿No saben qué utilizaron? Muy bien, correcto. 100 puntos para ti. Son los prefijos, como dice su compañerito por acá. Vámonos a la 59. Hoy sí. Dicen a 59, copia las palabras nuevas que tomas, que formaste en el inciso 3 y explica el significado que adquieren con los prefijos. O sea, revisen primero, váyanse al inciso 3, Perla, mira tú el inciso 3 y los valios que están en casa. Y nos están pidiendo que expliquemos el significado que adquieren con esos prefijos. O sea, el significado que les da los prefijos. Lo vamos a ir anotando. Ahorita les voy a decir. Lo voy a encontrar en mi página, chicos. Gracias. En donde dice palabra, ¿ya vieron donde dice palabra? En la columna del lado izquierdo, a ustedes les aparece donde dice palabra. Entonces, ahí vamos a copiar todas las palabras. Ay, perdón, chicos. Todas las palabras que aparecían. Ay, se mueve. Perdón. Todas las palabras que aparecían en la parte de la página anterior. Por ejemplo, la palabra antihigiénico. Lo vayan anotándolo. Antihigiénico. Lo van colocando. La palabra autobiografía. Lo van anotando. Todas las palabras que anotaron en el inciso número 3. Lo van a ir colocando. Chicos, miren. Entonces, donde dice palabra, les tiene que quedar así como aparece en pantalla. En este orden, ¿verdad? Antihigiénico, autobiografía, bipolar, extrafinanciamiento, microondas y triángulos. Les preguntan a mis compañeritos de clase. A ver, mis amores. Antihigiénico. Solo les voy a ir explicando para que sepan qué significa cada palabra. Antihigiénico. Antihigiénico significa que algo carece de limpieza, que algo no está higiénico o que no tiene higiene, ¿ya? Autobiografía. ¿Qué creen ustedes que es autobiografía? Autobiografía. ¿Qué creen que es? Cuando su Miss Jocelyn, yo sí he visto que lo hacen por él. Cuando su Miss Jocelyn le dice, van a hacer su autobiografía. ¿A qué creen que se refiere? Van a contar la historia de su vida. ¿Sí? Eso es una autobiografía. Vean, por eso se llama auto. Si yo les digo, yo les voy a contar, yo voy a escribir mi autobiografía. Significa que yo le voy a contar a las demás personas la historia de mi vida. Por eso se llama autobiografía. Ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo que, digamos, vamos a leer la autobiografía de Miss Christy. Miss Christy nació en enero, en diez, la fecha me la voy a inventar, así que no quiero decir que sea cierto. Miss Christy nació el 24 de enero de 1490, en San José Pinula. Sus papás son Cristina, Cristina, Cristina Celada, y su papá Alejandro Lutín. Es un ejemplo. Actualmente, Cristina María Alejandra Lutín tiene 110 años. Ejerce la carrera de maestra en el colegio Froel. Eso se llama autobiografía, cuando alguien está contando la historia de su vida. ¿Sí? Todos los datos que yo diga, claro, son falsos. Miss Christy no tiene 110 años. Ahora, la palabra bipolar, ahorita voy, chicos. La palabra, alguien sabe que es bipolar, levante su manita de Zoom o levante la manita de clase. ¿No? ¿Alguien sabe que es bipolar? Che, si tú sabes que es bipolar, tienes la manita arriba. Es como que le gusta una cosa y después ya no le gusta. Sí, y sí, muy parecido. Les voy a decir, la bipolaridad es una enfermedad mental. Ojo, no utilicen, cuando alguien cambia de idea rápido, no significa que sea bipolar. Cuidado con las palabras. Bipolar es una enfermedad mental, la bipolaridad. El extrafinanciamiento, la palabra extra, significa un poco más de financiamiento. Eso se llama, eso es extrafinanciamiento. Microondas, ¿qué es? A ver, ¿quién me dice qué es un microondas? ¿Qué es un microondas? ¿Qué es un microondas? Sí, puede calentar la comida. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Es una parada eléctrica para continuar. Correcto. ¿Y qué es un triángulo? Una forma. Una forma. Todo eso que me están diciendo lo anotamos, chicos, donde dice significa, ¿sí? Ahí lo vamos a ir anotando. Ahorita voy a llevarlo. Mis amores, en la parte número 6 dice analiza el significado de los sufijos y forma nuevas palabras a partir del morfema base, sustituyendo el morfema clase por el sufijo. Tienes un ejemplo. Dicho de otra forma, mis amores, ¿se recuerdan cuando vimos los afijos? Los afijos se dividían en dos, prefijos y sufijos. Los prefijos van antes de una palabra simple y forman una nueva palabra, que fue lo que hicimos en el inciso anterior. La palabra anti, masigénico, forma antigénico. Entonces lleva un prefijo. Pero cuando la palabra tiene una terminación diferente, en vez de llamarse pelota, se va a llamarse pelotota. Estoy utilizando un sufijo. Estoy utilizando, estoy cambiando la palabra que se vuelva o diminutiva, o despectiva, o aumentativa. Cuando yo cambio esa palabra, estoy utilizando sufijos. Entonces, en la número seis, desaparece en donde, leamos, hay tres, cuatro, cuatro columnas. Dice A, veamos el ejemplo. Dice Aso, indicar fuerza, dice Ico, y la palabra base es Codo. Unido Codo con Aso, dice Coda. Entonces, donde aparece la columna de sufijos, que está de este lado, aparece también donde dice palabra base, ¿sí? ¿Y qué significa cada sufijo? Donde dice, vamos a la segunda, Ito e Ita, y aparece la palabra base de perro. Chicos, ¿cómo cambiaría yo la palabra perro con Aso? Perrito o perrita. O perrito. Correcto, perrito o perrita. Entonces, usted lo va a ir anotando, utilizando los sufijos que le están dando por acá. Perrito o perrita, como usted le quiera colocar. Y dice, a ver, grande con la palabraísimo, ¿cómo lo podríamos? Grandísimo. Grandísimo, correcto. Entonces, vamos a colocar, ay, chicos, perdonen, grandísimo. Aterrizar con Aje, ¿cómo terminaría? ¿Aterri? Aje. Muy bien, aterrizaje, excelente. Uy, dice lavar o comer. Ahí van a escoger cualquiera de esas dos palabras. Yo quiero lavar. A ver, lavar, ¿cómo sería? Lavable. Muy bien, excelente, lavable. El otro sería comible. Ok, o el otro sería comible. Así es, Chelsea, lavable o comible. A ver, en libro y casa, ¿cómo se diría en despectivo? Ya vieron. Indicar desprecio. Indicar desprecio, dice. Cazucha. Muy bien, Cazucha o Librucho. Librucho. Y en el otro podría decir Cazucha. Y usted lo va a ir colocando. Yo se lo coloco aquí en pantalla y usted lo va a ir haciendo, ¿sí? Chicos, vámonos al inciso. Sí, ya te gracias a que me recordó. Dice, explica la manera en que se formaron las palabras del ejercicio anterior. Pregunto, ¿cómo formamos las palabras anteriores como perrito, grandísimo, aterrizaje, librucho, lavable? Por el sufijo. Ay, palabra más fijo. Ay, excelente, excelente. Por medio del sufijo y la palabra base. Así es. Entonces, eso que usted me está diciendo lo va a notar en las líneas de abajo. O sea, que lo hicimos por medio de sufijos. Por medio de sufijos y de una palabra base. Muy bien, clase. De una palabra base. Es correcta su respuesta. Como diría el presentador de Mentes Sanas. Esa es una que ustedes ya no vio, pero yo sí vi. Así se contesta. Así decía. Muy bien, chicos. Excelente. Bueno, mis amores. Y en la número ocho, los que ya terminaron de anotar, nos vamos al inciso número ocho. En el inciso número ocho, chicos, nos dice, copia las palabras nuevas que formaste en el inciso seis. Y explica el significado que adquieren con los sufijos. O sea, a ustedes les tiene que aparecer, tienen que volver a copiar lo que hicimos anteriormente. Parte de arriba. Ajá, de la parte de arriba y la vuelve a copiar donde dice palabra. Sí. Vamos a copiar, por ejemplo, aquí la palabra codazo. Sí. Vamos a volver a copiar la palabra perrito. ¿Qué es un perrito? ¿Qué es un codazo? Sí saben que es un codazo, ¿verdad? Un codo grande. Un codo grande. Muy bien, correcto. Vamos a colocar la palabra grandísimo. ¿Qué querrá decir grandísimo, chicos? Es muy grande. Enorme. Es muy grande. Muy, muy, muy grande. ¿Es aterrizado? Cuando un avión va a aterrizar, a bajar al piso. Correcto. Todas esas respuestas que ustedes me dijeron son correctas. Y en el último, ¿qué es un librucho? Un libro. Un libro pequeño. Correcto. No, es un libro grande, el librucho. Un libro pequeño. Librucho, la palabra librucho se refiere a un libro que posiblemente está en mal estado. Cuando nosotros decimos, ay, es el librucho, no nos referimos a un libro bonito, sino que a algo que está en mal estado. Ya, ya está en dinis. Sí, entonces usted va a colocar, va a colocar las palabras y a la par va a volver a colocarles el significado. Vamos a hacerlo de arriba, ¿verdad? Correcto. Entonces usted tiene que colocar la palabra codazo y a la par su significado, ¿sí? Va a colocar, volver a colocar todas las palabras. Lo mismo que ahora en el inciso cinco, palabra y significado. Exactamente, así miren. Miren, ahí podemos aplicar una regla de ortografía importante que aprendimos el año pasado. Todas las palabras que terminan en isimo, isima, se tildan como grandísimo. Ahí aplica esa palabra. Ya anotamos el significado, ¿sí? Ahorita voy, chicos, ahorita voy. Chicos lindos, escúchenme. Los que se conectaron a clase de Zoom y los que, ahora espérenme, espérenme María en un segundito, solo voy a dar la instrucción de una vez. Los que se conectaron a la clase de Zoom y los que está hoy, y tanto los que se conectaron como los que no se conectaron, que están viendo el video grabado por la tarde, me van a enviar fotos. Ojo, de la páginas cincuenta y ocho y cincuenta y nueve, me envían fotos. Todos los que, los, tanto los que están conectados a Zoom, como los que no se conectaron. La páginas cincuenta y ocho y cincuenta y nueve, los que están ahorita en clase presencial conmigo, no me van a enviar fotos porque ustedes me la van a entregar ahorita, y la voy a calificar de una vez. Entendido, así que anote ahí, por favor, que la cincuenta y ocho y la cincuenta y nueve, tanto los que están en casa, como los que, los que, los que están viendo la clase grabada, me envían foto. Únicamente los que están acá en el colegio, no me van a enviar fotos porque yo se los voy a calificar de una vez.